En exclusiva es la familia Las Curaine en la playa, mi corazón es tuyo, emotivas escenas, muchos sentimientos, románticas, divertidas, emocionantes. Silvia Navarro y Jorge Salinas. Ana, conoce el mar. Ver el esplendor de un lugar como en el que estamos, de estar enamorada, de tener los lujos que jamás en su vida, ni yo, de haber estado en un espacio así. Entonces me parece que tiene muchas bendiciones y contradictoriamente tiene un secreto que la está asfixiando. Entonces tiene por un lado lo más increíble y por el otro como la angustia de tengo que decir la verdad porque lo que viene, si no lo dice, va a ser terrible. Con el mar de testigo, con la luna, con el sol de cómplices se consuma el amor. En la piel de Fernando Las Curaine se hace el reencuentro con el amor, se hace el reencuentro con la felicidad, la alegría. En un lugar hermoso, maravilloso, con la persona que él ama y bueno, en este paisaje divino que tenemos. Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío, préstale tus alas al amor. Escenas complejas de realizar un equipo de más de 80 personas comandado por el productor Juan Osorio, quien se encargó de cada toma. Toda la producción estamos muy contentos de hacer estas escenas y ya están próximas a salir, luego, luego Johnny, porque estamos pegados al aire. Pero vale la pena este esfuerzo y vale la pena este trabajo cuando los resultados en pantalla y la audiencia nos favorece con su atención. Grabaciones fresquecitas que se realizaron esta misma semana, que requieren de un esfuerzo extra, pero que quedaron de lujo. Es complicado por el sol porque hace mucho calor, porque el maquillaje y demás, pero ha sido increíble. Y también momentos de disfrute. Y ver lo que tiene nuestro país de bueno y de bonito. Desde Nuevo Vallarta, Nayarit, Mario Varela en la cámara exclusiva, Televisa Espectáculos, Diony González.